esto es para aquellos que buscan la manera sencilla de realizar un balanceo les presento esta pagina, es realizada por mi donde pueden encontrar el balanceo de cargas PCC, NTH y PBR también podemos encontrar esta herramienta para lo que es el balanceo de cargas PCC para calcular las reglas según el ancho de banda de cada línea esto lo vamos a ver en un video más adelante también podemos encontrar lo que es esta otra herramienta que es un generador fileover recursivo también esto lo vamos a ver en un próximo video ahora es únicamente para lo que es realizar un balanceo de cargas el primero que vamos a realizar es el balanceo de cargas PCC aquí tenemos el formulario cuenta con la versión 6 y para la versión 7 en este caso vamos a utilizar la versión 6 solo tendríamos que ingresar el puerto que vamos a utilizar de salida en este caso recomiendo utilizar los nombres por defecto que cuenta nuestro equipo Mikrotik o si están utilizando un bridge eso tienen que renombrarlo antes y colocar los puertos que serán esclavos y luego realizar ya este proceso en este caso será nuestro Ether 5 y aquí colocamos la IP que será nuestra puerta de enlace o que es la salida en este caso yo utilizaré esta dirección ahora pasamos a lo que son los proveedores de de servicios de internet en este caso colocaré el Ether 1 luego Ether 2 esto será solo para los servicios ya que pueden agregar más hasta un máximo de 12 proveedores aquí colocamos nuestro gateway que nos entrega nuestro proveedor de esta forma ahora pasamos a lo que es el servidor DNS en este caso voy a utilizar los de Google de esta manera ahora se le tiene que colocar una coma y seguimos con los DNS secundarios y solo vamos a generar la configuración y aquí la tenemos solo debemos seleccionar esta parte copiamos y podemos guardarlo en un documento de texto como pueden ver aquí tenemos ya nuestra configuración lista para implementarlo ahora si ustedes bueno en este caso pueden seleccionar esta forma copiarla y pegarla a su equipo Microtech en lo que es la versión 6 en la versión 7 vamos a cambiar la versión ahora si vamos a volver a generarlo ya no debemos de modificar nada ahí ya tenemos solo nos agrega lo que son las tablas ya que sin ellas no podemos utilizarlo en este caso cuando cree esta página bueno el formulario cometí un error de colocar lo que es la tabla abajo de lo que es el mangle así que si nosotros copiamos de esta forma y pegamos nos va a provocar un error la forma más fácil de solucionar ese problema será cortar la parte de tablas de rutas y pegarlo sobre encima de todo nuestro script seleccionamos de nuevo copiamos y pegamos en nuestro equipo en este caso es un equipo con versión 7 pegamos y tendríamos nuestro balanceador listo para trabajar bueno ahora vamos a pasar a un equipo con versión 6 aquí ya nos encontramos con nuestro equipo ya no cuenta con ninguna configuración ingresamos abrimos lo que es la nueva terminal y copiamos nuestro primer script pegamos y aquí se instala correctamente sin ningún error ahora probamos a ver vamos a abrir nuevamente lo que es la página de pruebas de velocidad lo que es speedtest y ya tendríamos nuestro balanceo de carga totalmente funcionar como ven es muy sencillo lo mismo tendrían que hacer con el balanceo NTH o lo que es el balanceo de carga PBR ya que cuentan con el mismo formulario solo cambian las partes de lo que es el manga a ver a ver vamos a realizar lo que es el NTH a ver colocamos lo mismo sincero lo que es lo que es es esto no lo que es ¿ibleible? lo que es que es que es que es se Fin También pueden ustedes copiar directamente acá y pegarlo, pero en el caso, para el ejemplo, estaré guardando en este documento de texto. Ahora solo lo que vamos a necesitar es el mangle. A ver, solo vamos a desavitar esto, no lo voy a eliminar. Y aquí tendríamos ya nuestro balanceo NTH listo para funcionar. Nuevamente recargamos. Estas líneas son de 10 Mbps. 10 Mbps. Por eso nos está arrojando el total de 20. Y aquí está. Bueno, vamos a hacer el último para que vean. Ahora pasamos a lo que es PBR. 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 ¿Qué pasa? al igual solo necesitamos lo que es y aquí tenemos ya nuestro balanceo PBR ahora solo ingresamos nuestra dirección IP en este apartado nos indica que es la Ether 1 dirección IP es la 172.16.1.254 y aquí comienza a traficar ahora vamos a realizar nuevamente nuestro test y nos daría 10 megavips y estaríamos saliendo por la Ether 1 bueno esto ha sido todo si te gustó el video regálame un like o si eres nuevo en el canal te invito a suscribirte nos vemos en un próximo video